¿Vamos a ver algo nuevo por no? ¿No sé? Díbelo tú. ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia. ¡Vamos con todo! ¡Video de todos! ¡Los trae hoy fanáticos que fueron demasiado lejos! ¡Ultra, mega genial! ¡Fabuloso like! ¡Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos a fuller, maneque, berreque! ¡Listo! Todos los deportes, sin importar en cuál pienses, no serían nada sin el público en las gradas. Sin ellos, además de que los deportistas cobrarían menos, el entretenimiento no sería el mismo. Los vendedores no tendrían a quién ofrecerle sus productos y, sobre todo, no tendríamos algunos videos muy divertidos de fanáticos descontrolándose y haciendo el ridículo. Imagina, por ejemplo, a un fan que entró a patear el balón sin permiso o a uno que le robó la gorra a un deportista. Cosas como esta. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo cagaron! Y era Mancino un boxeador así como el más choro, el más frígido, no sé, el más hombre macho alfa y lo cagaron igual. Estas veremos aquí en el video y por eso no te lo puedes perder. Así que mejor quédate porque hoy te mostraré a 10 fanáticos que fueron demasiado lejos. Cuando las cámaras se enfocan a un fan lo que menos le importa es hacer el ridículo. Algunos se emocionan tanto que no piensan en qué tan ridículo se ven y solo hacen lo primero que se les ocurre. Este chico no pudo aguantar la emoción de estar en la cámara del estadio y se puso a bailar con una gran energía. Aprovechando sus 5 minutos de fama hizo un recorrido como si fuera un artista, saludaba al público y algunos hasta los besaba. Lo importante es que se divirtió y los demás fanáticos también. Los vendedores como él durante la pandemia perdieron su trabajo. Los fanáticos eran de cartón y en todos los estadios de todo el mundo extrañaron a las personas. El amor a primera vista sí existe y las siguientes situaciones lo demuestran. Este fanático del Club Monterrey de México vio más divertido el baile que estaba haciendo la chica de enfrente y no dudó en mirarla en lugar de ver el partido. Pasar por los pasillos de los espectadores es una tradición en muchos deportes pero en la MMA deben de tener cuidado. Las personas siempre se aprovechan y les roban todo lo que pueden. Casi siempre son gorras o algo fácil de tomar pero sin duda los fanáticos de este deporte van demasiado lejos. Cuando un juego está muy aburrido los aficionados ni ponen atención ni buscan otra cosa que hacer. Por ejemplo, este hombre tenía las manos tan ocupadas que ni siquiera se dio cuenta que lo estaba enfocando a la cámara. Hay personas que hacen de todo por estar junto a sus ídolos y hasta se meten al campo durante los partidos. Aquí un joven aficionado entró aprovechando que era fácil y arruinó un tiro de esquina. El jugador no supo ni de dónde apareció pero quedó muy confundido de lo que hicieron. Una situación muy desagradable sucedió en la liga escocesa. Uno de los jugadores que caminaba hacia el balón tuvo una visita muy desagradable. Un fanático que no estaba muy satisfecho entró al campo y empujó al futbolista para patear el balón. El hombre solo entró al campo para buscar una pelea pero en lugar de eso fue arrestado antes de cumplir su objetivo. Es como obvio pero esto pasa mucho. También hay perros que se yo que empiezan a morder a jugadores. Pasa mucho esto y en cualquier deporte de hecho. Me recuerdo que hubo uno en lucha libre esta de... No era la WWF. Sí de hecho era la WWF. Antes se llamaba WWF, no WWF. Y alguien llegó hermano y le pegó siendo golpe al luchador el manegue de Rick. Claro después se fue preso. Todos pensaban que era parte del show y después se contando que no hermano. ¿Ya? El objetivo de muchos fanáticos tan solo es distraer al equipo rival. La mayoría gritan o abuchean al contrario pero él decidió distraer al delantero Diego Costa de otra manera. Uy mira está mostrando el ojete. Se puso de espalda y el ojete ahí a plena luz del día. Tacante iba a tirar un penal. La cámara capturó el momento en el que el fanático detrás de la portería mostró sus pompas para distraerlo. Lo más chistoso de la situación es que el delantero no consiguió anotar el gol. Al final muchos dijeron que la culpa fue de este fanático por haberlo distraído. Sape, sape. La belleza de las fanáticas de los deportes no se puede quedar fuera. Algunas llaman tanto la atención que el show se enfoca en ellas y los deportes quedan de lado. Una de ellas es Larisa Riquelme, una modelo paraguaya que se hizo famosa en el mundial de fútbol del 2010. La mujer de 34 años solo iba a apoyar a su selección pero llamó la atención de todo el mundo y hasta fue nombrada la novia del mundial. Oye que hermosa, que bonita. Es muy muy linda. Yo cuando también, cuando voy con mi novia a algún lado, que empiezan. Para acá le dicen. Esta fanática estaba tan feliz que contagió toda su energía a los demás en el estadio. Es una fanática que cualquier equipo quisiera en sus tribunas y además de que hizo mejor el partido, se ve que se divirtió mucho. Y esto fue todo. Oye pero yo pensé que se iba... Me mintieron con la imagen hermano. Salía ella misma pero... Olvídate. Hemos sido engañados. Es impresionante esto. Espero que el video te haya gustado. Si fue así no olvido. Oye y ese también estuvo fuerte ¿no? Ese yo me gustaría que hubiesen enfocado más ahí. De hecho fue como muy cortito. Ahí también. Yo creo que era que él estaba con la novia como diciendo. What the fuck. ¿Qué pasó? Y le tiraron semdo vaso. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Obviamente chicos. Ultra Mega Genial. Fábulos like. Si no eres parte de la familia dale suscríbete. Apoio a los creadores de habla hispana. Y nos vemos en un próximo guine video. También paso a recordarles que creamos una nueva sección en el canal. Una lista de reproducción se llama Sin Censura. Para los chistes sin censura que están bastante fuertes ¿ok? Claro que sí. Ahí los niños van a saber qué videos ven y cuáles no. Porque están un poco más fuertes ¿no? Ultra Mega Genial. Fábulos like chicos. Nos vamos con todo. Un abrazo tremendo. De verdad de todo corazón. Y también tengo los saluditos aquí. Me dijeron que nunca saludo a nadie. Así que ahora vamos con todo. Claro que sí. A ver. ¿Dónde está? Espérate. Espérate. Ok. Saluditos a Rodrigo Acevedo. Coco Legrán. HBO. Venezuela por favor. Reacciona él. Podríamos reaccionar. Obviamente que sí. Manuel López. Puff. Mi bro. Los vellos de punta. Ah. Los vellos de punta. Por el video obviamente de Chernobyl. El video original que está bastante fuerte. Ustedes lo pueden encontrar obviamente en el canal. La grabación original del pie de elefante en Chernobyl que está bastante fuerte. Un abrazo tremendo. Me encantan esas historias y reacciones. Un abrazo tremendo. De hecho no es historia. Es un video real. Ricardo Meneses. Hice pausa para felicitarte hermano por esta reacción del show completo. Te sacaste la tul. La tul. La tul. Genial como siempre. Y me gustaría que pudieras reaccionar a obviamente el show completo de los atletas de la risa. Un abrazo tremendo. Ricardo Meneses. Joaquín Palma. Buenísima. Sin tantos cortes. Dejas disfrutar el show. Gracias DJ Quiles. Es por eso que trato de hacer esto al principio o al final. No tantos cortes. Doy mi opinión obviamente. Muy buen video. Gracias Quiles. Saludos desde Ecuador. Un abrazo tremendo también a aquellas personas que están comentando el video del pie de elefante. Que está bastante fuertísimo. De Chernobyl. Wow. Y nos vemos en un próximo Quiles video. Ahora sí. Besitos enormes. Y gente linda. Los quiero mucho. Bye. Chubay. Adiós gente linda.